Un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar, después me dijo un arriero que no voy a llegar a estar un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un arriero, un arriero. Yo tengo trono ni reina, ni nadie que me encontraría, pero sigo siendo el rey. El rey sigo siendo yo, y yo sigo siendo el rey, el rey sigo siendo yo, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, el rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arrelo, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra estaré. Yo no tengo trono ni reina, ni nadie que me contenga, pero seguimos siendo el rey. ¡Gracias!